Tengo amigo rancho fuerte, tengo una guaynita dulce como miel de camatá Cargo plata en el capincho con toflete que es un rayo preparado a los dos libres pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta, no preciso de falleces para hacerme bien amar De llapa tengo guitarra con mil pájaros cautivos y cordeones cualchao que solo le falta hablar Aquí en Punta Calla está, y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Calla está ¡Suscríbete al canal! No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas más te tienes que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más No eches en la valija lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa' el que va a cargar un di más Ahora que sos mocito y ya pintás como el que más, no cambies nunca de trino aunque no tengas pa' fumar Por el río volveré a las tardes que dejé entre rondas bajo el marantal Que guaynita tan feliz que prolijo el delantal y las trenzas sin atar En la esquina el almacén de Don Braulio donde aún me recuerdo niña regresar Puñadito de monedas que mi madre no me vea escapada una vez más Voy siguiendo un camalote salpicado con estrellas que por el remanso va Tarareando entrecortado un chamame que me enseñaron de guaynita por allá Mientras voy hacia el recuerdo se ha dormido en mi calor una luna de cristal Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas para verme regresar Por el río Paraná Yo me muero de quebranto como pajar en su jaula ¿Por qué no tengo consuelo mi linda paloma blanca? Yo me muero de quebranto como pajar en su jaula ¿Por qué no tengo consuelo mi linda paloma blanca? Ay, si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas Lamento mucho verte querido mi linda paloma blanca Ay, si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas Lamento mucho verte querido mi linda paloma blanca Cuando salí de Santiago en todo el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro Que mi corazón es duro, pero aquel día flojé En aquel que yo lo querido hoy al rancho donde nací Donde tan feliz viví al agradante cantando En el cambio vivo llorando igualito que crecí Los años y las distancias jamás pudieron borrar De mi memoria falta, es el que te echa el olvido Hey mi Santiago querido, yo añoro tu quebran ya A mi alma cuando me mueres, alguien se pierda de mí Llévenme donde nací, si quieren darme la gloria Y toquen a mi memoria la voz de quien canto aquí Música Han dicho que es el amor, el que ilumina el vivir Y puede con un adiós, oscurecer el existir Música Con sus virtudes en rey, nos puede un día cambiar Con sus pasiones también, en una cruz nos puede atar Música Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera Puede ser que ella me alegre en el instante en que muera Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando No hay remedio, ya lo sé, para qué voy a buscarlo Tan deshecha tengo el alma que inútil será lograrlo Seguí guitarra, seguí, prendo por lo que me hiciste Rasgando toda la noche la chacarera de un triste Música Haciendo tanto equilibrio me voy a agotar Que no he tenido delirios, quien puede aguantar Trato de estar en mi sitio, ocupar mi lugar Pero me empujan, me mienten, me quieren sacar Viajo en la noche a planetas dormidos debajo el mar Si de ilusiones se vive, no debe estar mal Sueños que tienen ventanas por donde puedo mirar Un día de Cristo, me voy a escapar Buscando salida estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Buscando salida estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome Para que la tierra es tan redonda y una sola no más Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome Para que la tierra es tan redonda y una sola no más Si vivimos todos separados Para que son el cielo y el mar Para que es el sol que nos alumbra Si no nos queremos ni mirar Fue mucho mi penar andando lejos del vagón Tanto correr pa' llegar a ningún lado Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es oro la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es el que sea de usar cuando te sirva y nada más Así es como se van a la amistad mis paisanos Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar Adidas mi empresa Tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso espilizar Habla en mi suelo natal ¿Te gusta cantar chacareras? ¿Puede ser una de las de vuelvo a su funky para aprender? Algunos la deben saber, ¿eh? A ver si me ayudan Repitan conmigo, ¿eh? Escuchen bien Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo en el cerro colorado Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo en el cerro colorado La de los mingos te hace el viento por donde quiera que voy Soy árbol lleno de frutos como plantita en mi sol ¡Arriba! Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas Y a la mitad del camino ya se me olvidan las penas Caminadas, sal de lena, el churqui rayo cortado No hay pago como mi pago, no hay cerro colorado ¡A la mitad del camino! 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 Las bombas y trajes de gaucho Escucha qué lindo les queda Escucha qué lindo les queda A todos estos paisanos Si ya tenés 20 años Y no sabes decidirte Veníte para el polvo y no hace falta Que te pita arriba esa palma Esta chacarera es trunca Alma y vida de Santiago Vieja como los coyullos Que cantan allá en mi pago Sangre de sal y tricanto Que corre por los senderos Polvareda, vil y farra Febril del salabinero Yo la traigo de mi tierra Donde el monte besa el cielo Hecha canto en mi guitarra Y la del tronco en el recuerdo Todos la llaman la vieja Y algunos me la han copiado Pero esta es la verdadera Que canta todo Santiago A mí me echaron los perros Pero lo que es mi alcaldía Caballo que no galopaba Derecho al pisadero Estrella que no hace noche Se alumbra con el lucero Soy jinete de la noche Voy galopando hacia el alba Ando lejos de mi tierra Por no vender mi guitarra Soy jinete de la noche Y algún día aclarará Solo le pido a mi tierra Que no me quiera olvidar Mi caballito querido Esta te pido nomás Bárbaro, bárbaro A mí me echaron los perros Pero no me han de alcanzar ¡Eso! Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo Si no te escucho Y dile Y aún lo quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitaria Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Y que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no lo vieras Volver Poquita dulce Como la mora Tan solo hay dos Si una me engaña La otra me tiñe Con su color Vives cautiva Como la mora De su sabor Blanca en la mano Miel en la boca Te tengo yo Blanca en la mano Miel en la boca Te tengo yo La mora Blanca La mora negra Una me quiere La otra me deja Pero ninguna De mi se aleja Y poco a poco Me vuelvo loco De tanto amor Recuerdo que ya vas Que yo te conocí Recuerdo que ya tarde Pero no recuerdo Ni cuando te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De tus hermosos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Toma esta canción Toma esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Amor, amor Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti ¿Qué me esperará mañana? Si no gano mi jornal Hoy no he conseguido changa No tengo ni Paya heredia ¿Qué le diría a los juristas? Cuando pidan de comer Este el pobre jornalero En el mundo padecer Jornaleros que rumpiamos Sin destino a trabajar A veces ganamos algo Y algo para emborrachar Es el vino, un compañero En quien se puede confiar Cuando todo se me nubla Me dan ganas de cantar Doctor Yo solo soy un niño pobre No sé No sé Si usted llegara a comprenderme Mi madre Enferma no puede entenderme Que usted Debe cobrar para curarla Me traigo Mis dos gatitos Y mi perro Mi trombo Mi barrileta Y el sombrero Ok Que al morir Dejará a mi padre Y yo Lo guardo Como un gran recuerdo Doctor Doctor Apúrese Que está muy mala Doctor Perdóneme Que sea tan pobre Hoy están festejando La conquista de ayer Con mi propia bandera Me robaron la fe Los del rey Intonantes Y sus leyes después Disociaron mis credos Y mi forma de ser Y mi forma de ser Me impusieron cultura Y este idioma también Lo que no me impusieron Mi amor Fue al color De la piel Amo tú Soledad Que Mi hermano Me arrincona Sin piedad Vámonos Vámonos Que el alambre Y el fiscal Pueden más Vámonos Sin mendigar El viejito Herreras Y el indio Lugones Y el indio Lugones En alguna estrella Los dos andarán Allá no hay tranqueras Pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo Pa' qué quieren más Allá no hay tranqueras Pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo Pa' qué quieren más No llora el recuerdo Porque yo no olvido Si nací en un pueblo Que lo vean negar Lo bueno y lo malo Por mal y por bueno En esa guitarra Lo quiero cantar Lo bueno y lo malo Por mal y por bueno En esa guitarra Lo quiero cantar Y en el tome y traiga Que me dio la vida Yo bebí la caña De la realidad Y ando por la huella Pialando recuerdos Con esa guitarra Que traje de allá Y ando por la huella Pialando recuerdos Con esa guitarra Que traje de allá ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría si todos Tomásemos del mismo vino? Un vino bueno Que en su justa medida Nos permita Liberarnos de prejuicios De hipocresías De posturas Un vino que nos permita Ser verdad Compadre que tiene el vino Que usted al tomar Comienza a sentirse hombre Y empieza a hablar A hablar de lo que más quiere De su verdad Y es como si despertara La realidad Compadre piense un poquito ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si un día de estos La gente llega a tomar El vino que necesita Y empieza a hablar A hablar de lo que más quiere ¿Qué va a pasar? Traigan el vino más digno Traiganlo acá Que mi pueblo está callado Que es hora que empiece a hablar El vino y vino bueno Y ha de gritar su verdad Y ha de cantar para el mundo Su canto de libertad La que está en la cortada Justo al lado El enorme almacén Que da la esquina Es la nuestra Raquel Llame a su puerta Y pregunte si están Marega o Dorita Usted sabe de ellas Las ha visto En las fotos que guardo De esos días Son mis buenas hermanas Las mayores Dígale que las quiero tanto hija Llámeme para adentro A cada paso Llámeme con el alma Y quita a mí Tráigame si es que puedo Cuando vuelva Un poquito de tierra De mantilla Con los ojos cerrados Se ha quedado Aspirando ese olor A mandarinos Hay que lejos que quedan Buenos Aires De este cielo infinito De mantilla Mira rasgado Patitas chuecas María va Pisando apenas Pisando apenas La arena ardiente María va Calcina el monte Un sol de fuego María va Temor Bombero Palmar Estero María va Quiso Quiso la siesta Ponerle un niño A su soledad De tribo y luna Y de su mano María va Por el tabacal Tu paso Tu paso María va Tu paso Y se bebe el sol Que huele a duende María va Y se bebe el sol Que huele a duende Cuando me abandone El alma Cumpliendo Con mi destino Será con ella Mi sombra Mi sangre Espesa De grillos Cantarán El joven Cauce De los ríos De mis hijos Música Música Y esa señora En mi muerte Cosas sencillas En mi casa Algún sueño No cuajado Mi hermosa Y dulce Nostalgia Que siento Cuando me acudan Los olores De la infancia Música La noble cara Del campo Matear un día Llovido Oír en el patio Anciano El collural De changuitos Y esos dedos Guitarreados En un remanso De amigos Cuando inaugures Mi muerte No llores Mi noche Negra Sembrando En mi pago Y luego Tápame Con chacareras Para que mi alma Se lleve El corazón De mi tierra Música Yo no sé De lo dejé Por oír Otra vez La tonadita De su voz Niño de los ojos Color de olivo Me iré tras la zamba Romero de amor Niño de los ojos Niño de los ojos Color de olivo Me iré tras la zamba Romero de amor Esta zamba es de usted La hice con nostalgia De piel Y de voz Cuando usted La oiga Crecida en sombras Recuerde Un poco Tan lejos Que estoy Cuando usted La oiga Crecida en sombras Recuerde Un poco Tan lejos Estoy Corato de Santa Cruz Tan lejano y querido Pedacito de frío El uso de mi corazón Mi pequeña canción Con un largo lamento Palomita en el viento Te llevará mi voz Mi voz Mi voz Perdida en el adiós Adiós de amor Locura del ayer Ayer del fuego Bajo aquel caserón El caserón Refugio del amor Amor de amar Bajo la nieve gris El gris del mar Golpeando el ventanal El ventanal Donde tu boca azul Azul, azul Tu boca junto al mar Amar 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 de frente Amar Amar Desde la vida Hasta la muerte Amar 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 las cosas Y la gente Amar, dejar al sol sin esconderse, ay Amar, como ama el niño a sus juguetes Amar, como ama el pájaro su nido Amar, amar la flora, amar el trigo Y tu, cintura fresca de rocío, ay No puedo vivir sin amar, amando Amar, como te amé y me has amado Amar, amar sin que sea pecado Amar, amar, amar amando Por las pupilas claras entre muchos sables quiere relucir Y esa risa que tenía, no sé qué secretos guardan para mí Cuando el tibos se marchó entre sables de algo así Me corre un presentimiento al verlo para ti Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan Camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil Dicen que en la guerra fue el mejor en la ciudad Lo llaman el guerrillero de la libertad Solo sé que el viento va jugueteando en sus caballos Que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general Solo sé que el viento va jugueteando en sus caballos Y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen Camino a Tiltil Te digo adiós si acaso te quiero todavía No sé si he de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez nos quisimos Demasiado los dos Este cariño mío Apasionado y loco Me lo sembré en el alma Para quererte Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Pero sí sé que nunca Volveré a amar así Selva, noche, luna Ven en el yerba El silencio vibra en la soledad Y el latir del monte quiebra la quietud Con el canto triste del pobre mensú Yerba verde, yerba en tu inmensidad Quisiera perderme para descansar Y en tu soja fresca Encontré la miel Que vitigue el surco del látigo cruel Neike, neike Hay que toda el capanga va a razonar Neike, neike Fantasma de la noche que no acabó Noche mala Que camina hacia el alba de la esperanza Día bueno Que porcar a los hombres del corazón Me la pierna Me la pierna Te vas, amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Y nadie acepta mi sufrir ¡Muchas a todos! ¡Muchas a todos! Dar Y ¡Muchas a todos! Nihi ¡Muchas a todos! ¡Muchas a todos! ¡Un cailler No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbran el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, diga mía Que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Para que sepan todos a quien tú perteneces Con sangre de mis venas, con sangre de mis venas Con sangre de mis venas, te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserve en todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Quedarte solo mío, mi propiedad privada Quedarte solo mío, mi propiedad privada ¿Qué vale más yo niña, tú orgulloso? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más yo niña, tú orgulloso? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencida Que me amaste ese amor con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Y que con ella muera Aunque me duele el alma Y se me quiebra el pecho Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos A ver si nos vamos todos a festejar Para el equipo A donde iré no importa No intentes detenerme Total sabes de sobra Que en vano fue quererte Total sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Y bien tu voz la suelta Ya se la lleva el viento Y bien tu voz la suelta Ya se la lleva el viento Siempre de corazón Por el de una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Desde el día en que te vi Ay te hiciste dueño de mí Y en el instante de tu partida Mi despedida lloro por ti Y en el instante de tu partida Mi despedida lloro por ti Adiós Lucerito Alba Ya no te podré olvidar Que mi voz tira tu nombre Para siempre mi cantar Adiós Lucerito Alba Adiós Lucerito Alba En noches primavrales Al reflejo de la luna Dibujada en la laguna Cantaban mis madrigales Aprendiendo los quebrachales Pasar a la vida cantando Y mis versos ir dejando Cual miel dejan los parales Música Música Vengo otra vez hasta aquí De nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti Culpable tan solo soy De todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido Y triste, muy triste estoy Nunca vayas a olvidar Que un día este cantor Te has dicho llena de amor Sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber Si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento Que me supiste tener Olvídame bien El enojo aquel Que si nuestro amor Irá a renacer Porque comprendí Que no sé vivir Sin tu querer Música Nunca vayas a olvidar Que un día este Música Yo que estuve en paso De la patria Donde el cielo está en la copa De los árboles en flores Pude ver de cerca la esperanza Y buscándose en el rostro De los pobres pescadores Lleva la flor de agua a su canta No ambicionan más que su existir Siglos recorriendo sin la uneles Trasnochados espineles Encarnados con pati Cuidado el aparejo pescador Tal vez esté enganchado un surubí Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Cuidado el aparejo pescador Tal vez esté enganchado un surubí Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Me escape para corrientes a pescar un surubí Como no sé que ninguno termine genita a ti A la virgen le pedía me pudiera ser feliz Como no sé correntina me parece que perdí En corrientes todo va En corrientes puede ser No sé que ningún dorado pero ya voy a volver En corrientes el chipá con el mate Qué placer Y su gente divertida me dan ganas de volver Carzas viajeras, novias leves del azul Con rumbo norte salpicando el cielo va Y aquí mi río espejo muestra su vuelo Como si fuera un pañuelo que enero lavando está Hay un barquito que se amaca sin cesar Varias muchachas navegando por placer Y allá a lo lejos canoá de pescadores Son signos de sin sabores que distinto atardecer Y allá a lo lejos canoá de pescadores Son signos de sin sabores que distinto atardecer Ya ves paisanos yo han ido entre bajonales Races y gustas compartir necesidades Vida de pobre de esperanza se sostiene Doblando el lombo pa' que otro doble los bienes Tanta soledad, tanta malta, tanta lejanía Tanto no poder, tanta nada, tanta despedida Tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla Pero en su piecita delata esa musiquita Esa musiquita del pueblo, esa musiquita Tan arrastradita que suena, tan arrastradita Cómo te acompaña y te mece, cómo te acaricia Y cómo te devuelve a la vida, esa musiquita De chiquita me veía donde me perdí En Alem y San Lorenzo donde yo crecí Con botitas amarillas en la esquina en un deseo Pero esa lluvia no me mojó Casita de rejas blancas frente aún sin terminar En verano la ventana abría de par en par Por las noches la llorona que me hacía dormir mal Pero ese miedo ya no es igual Y al llegar diciendo ese miedo se escondía en la ilusión Mirando el cielo, esperando que bajara el niño Dios Son cosas que llevo siempre en cada canción Y nunca me fui Donde miro está mi pueblo y es así como olvidar Si esa niña todavía vive en mí Nunca me fui El cariño de esa gente sigue aquí Soy lo que soy Siempre llevo lo que fui A mi corriente es por la en donde te conocí Correntinito y botín de labios color rubí Mi pena se hace canción Cuando te quiero soñar Y entonces mi corazón y el alma quieren cantar Ya nunca sabré por qué Ni cómo llegaste a mí En cambio no olvidaré La tarde que te perdí La tarde de nuestro adiós Te dije en aquel cantar Que viva siempre feliz En mi corriente es por Bajo el cielo azul te recordaré Nunca olvidaré Por ese amor de ayer Y en la soledad de mi noche Por él solo se canta el cariñito fiel Cuando llueve el invierno Sobre tu ausencia Sobre tu ausencia Te busco en mis recuerdos Llamándote Y me mojo en los soles De tu presencia Porque siempre hay enero Sobre tu piel Pañuelito verde Pañuelito verde de adiós Del camalotar Que se fue en un río de amor A la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? El verano rojo de sol Que mojo tu piel Ayer te vi Traías tanta sombra Donde ayer hubo campana Sollozaba la nostalgia La nostalgia Ese camino Que han trazado para mí La nostalgia Ese camino Que han trazado para mí Como un barquito Encallado Sin su puerto Y sin su mar Con el corazón helado Vestido de soledad Ni tu boca Ni mi boca Se nombraron al pasar Tanta pena Y tanto olvido No tienen nada Que hablar Que hablar Que hablar Tire tu pañuelo Tire tu pañuelo al río Para mirarlo Como se hundía Era el último recuerdo De tu cariño Que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor Pero el río Pero el río un día A la playa Al fin Me lo volveré Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré En mi soledad En el río aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Unido Los argentinos unidos Cantando Con esperanza Sin agachar la frente Sin volver a equivocarse Pero hay que cantar Porque si se calla el cantor Calla la vida Si se calla el cantor Calla la vida Porque la vida Misma es toda un cantor Si se calla el cantor Muere de espanto La esperanza La luz y la alegría Si se calla el cantor Se quedan solos Los humildes Corriones de los diarios Los obreros Del puerto Se persignan ¿Quién habrá de luchar Por sus salarios? Ya dejar de la vida Señores Carretas, cañeras Cruzan la laguna Baby yo la luna Le da su cantar Y en los valles Retumba mi caja Canta con la zafra Todo Tucumán Y en los valles Retumba mi caja Canta con la zafra Todo Tucumán La noche en sus ojos La miel en su boca Yo traigo la copia De cañavera De la luna Que alumbra en su boca Cuando se le antoja De noche alumbra De la luna Que alumbra en su boca Cuando se le antoja De noche alumbra Yo le hablo a mi lucho A los cañaverales Ojalita que ella pudiera escuchar Cuando se le antoja Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa Se ha de conformar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa Se ha de conformar Arranquejo El estado y mi vida Tantos festejos resigné Tantos amigos extrañé Tantos domingos Muy lejos De mi familia Tantas almohadas Conocí Tantas canciones Me aprendí Que los recuerdos Me parecen De otras vidas Siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto Muero Y aquí estoy Tantas palizas Esquive Tantas traiciones Me compré Tantos enojos Me hicieron Mostrar los dientes Con mil abrazos Me cuidé Con mil amores Me curé Juntando heridas Sigo creyendo En la gente Y es que siempre Voy detrás De lo que siento Unas veces muero Pero hoy no Por esos días Por venir Por este brindis Para mí Por regalarme A la intuición El alma mía Porque los días Se nos van Quiero cantar Hasta el final Por otra noche Como he estado Hoy mi vida Por esos días Por venir Por este brindis Para mí Por regalarme A la intuición El alma mía Porque los días Se nos van Quiero cantar Hasta el final Por otra noche Como he estado Hoy mi vida ¿Quién mostrará El camino largo? ¿Quién mostrará El camino largo? Ese camino Pasa Otomé ¿Quién mostrará El camino largo? ¿Quién mostrará El camino largo? Ese camino Pasa Otomé Soda 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 De terraza O Nicolás Soda 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 De terraza O Nicolás Soda Si tú me escribes Te escribiré Si tú me escribes Te escribiré Si tú me olvidas Te olvidaré Si tú me escribes Si tú me escribes Te escribiré Si tú me escribes Te escribiré Si tú me olvidas Te olvidaré Soda 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 De terraza O Nicolás Soda 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 De terraza O Nicolás Te llevo en la sangre Si tú me escribes Si una vez me fui Fue para extrañarte Siempre vuelvo a ti No puedo negarte Tú mi parte oculta Yo tu parte avante Cuando llegue mi tiempo Quiero volver a tu vientre Y seré una nueva semilla Llena de sueños urgentes Seré una nueva semilla Llena de sueños urgentes Busco de donde vengo Que me perdí Busco de donde vengo Y aquí está mi raíz Busco de donde vengo Que me perdí Busco de donde vengo Y aquí está mi raíz Busco de donde vengo Que me perdí Busco de donde vengo Y aquí está mi raíz Busco de donde vengo Que me perdí Busco de donde vengo Y aquí está mi raíz Yo te traigo esta noche La raíz de mi tierra Yo te traigo los versos Tres personas que sueñan Te regalo el aroma Y el sabor de mi tierra Traigo mi raíz Soy un viajante, un caminante Con la vida por delante Y llevo tanto, tanto amor dentro de mí Conozco cielos, mares, ríos, lares Y en mis mil andares Nunca me he olvidado de dónde salí Tu sol me lleva de la mano A cualquier rincón lejano Mi regreso tú no dejas de esperar Y ese espíritu, ese ambiente Que se ve en toda la gente De ningún otro se puede igualar Porque vive muy profundo dentro de mi corazón El recuerdo de los días del ayer No hay esquina en este mundo Que me pueda hacer borrar el amor Por esa tierra que me vio nacer Y a la tierra la quiero tanto Vivirá por siempre en mí Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti Se lo pido a todos los santos Que vigilen sobre ti Yo sí quiero a mi país Amor de los panzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las balas Te voy buscando en las balas Te lloro en esa mitad Amor de los panzanales Quiero volverte a besar Te voy buscando en las balas Te lloro en esa mitad El aire del río de los panzanares Quiero volverte a besar Quiero volverte a besar Te voy buscando en las balas Te lloro en esa mitad Con los su nombrías Que siguen con los famosos ¡Gracias! Cuando el corazón me duele Siempre lo juro cantando Se me despechó en el alma Como si fuera un milagro Milagro fue conocerte y ahora tenerte a mi lado Tu amor revivió la llama, que se me estaba apagando Recorriendo mil caminos no sé qué andaba buscando Si tan cerca te tenía solo te estaba esperando A veces cuando en las noches el sueño se me hace esquivo Recuerdo tu linda risa y tus ojos compasivos Tus besos que me acobijan cuando regreso vencida Tratando de enamorarte mi corazón se acercaba Sabiendo que te quería tu indiferencia mostrabas Si un beso acudió tu boca para decir que me amabas Caminale despacito Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta, caramba, de nuevo poco a poquito Ay mamá, de nuevo poco a poquito Serás tu zapata el que escucho aquí Con tu luz perpetua que en tus ojos vi En mi mente se oye que me dice así En mi mente se oye que me dice así Por la sombra de la ceiba se escucha un disparo Y cayó un gallo negro por la calle de milagros Si tú dices que me quieres con el todo Si te vas tú conmigo levantamos polvo Ay, 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 cuando sueño contigo Se dibuja el sereno por todo mi camino Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Se dibuja el sereno por todo mi camino Ay, 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 cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda sobre mi destino Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para cantar El quecharango y bombo, carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para cantar El quecharango y bombo, carnavalito para bailar Llegando hasta el carnaval, quebrada en mi omicholita Llegando hasta el carnaval, quebrada en mi omicholita Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para cantar El quecharango y bombo, carnavalito para bailar Quebrada en mi omicholita, humahuaqueña para cantar Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para cantar El quecharango y bombo, carnavalito para bailar Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando estará, recordando el amor Que el tiempo no pudo borrar Llorando estará, recordando el amor Que el tiempo no pudo borrar La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe el rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día no pudo borrar Llorando estará, recordando el amor Que un día no pudo borrar Llorando estará, recordando el amor Por donde vayas iré Con una venda en los ojos Lo que me pidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión No me importa si le llaman Panatismo Sin ti yo no soy la misma Eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A lo grande A lo grande Que vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no recordar Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti Si en todas partes Estás tú Estás tú Estás tú Si en una rusa Estás tú Si en cada respirar Estás tú Cómo te voy a olvidar 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 Quiero olvidar los recuerdos de ayer Y volver a empezar Encontrar mi razón de vivir Y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser Confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber Que eres mi sueño mejor Y te amo así solamente a ti Como el sol al amanecer Como el agua que calma mi ser Te amo yo a ti Te amo así Cuando te vi por vez primera Me enamoré sin querer Cuando te vi el primer beso Allí perdí la razón Y es que nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá en este mundo Nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá porque este amor Es verdadero Es verdadero Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi amorcito Por Dios que me quiera Dile que no vivo de tanto padecer Dile que a mi lado debiera volver Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi amorcito Por Dios que me quiera Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón Ay, lunita redondita Que la espuma de tu luz Vanea en mis noches Ay, lunita redondita Dile que me has visto tú Llorar de amor Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi amorcito Por Dios que me quiera Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón Llor, empeleo, llor Empeleo, llor Empeleo, llor Luna de tambores, comadre De aquí del sur te hablo yo Raza de sangre mezclada Mundo infiel No hay idioma No hay idioma que me separe Cuando el que suena es un tambor Aunque la historia se llevó Sus claves y secretos La clave se llevó Suenan en mi corazón Suenan en mi corazón Cambores del sur Corre por mis venas Ese fuego que quema Llena el alma de emoción Cambores del sur Y camino lento Con mis sueños Con mis sueños Con mis sueños Cuando se muere un amor Hasta el alma te duele Te deja una cicatriz Que el orgullo te hiere Pero le deja un lugar A los sueños que vienen Para ocupar el sitial De las causas pendientes Hay que saber entender Que no dura por siempre Es un destello fugaz Y se va de repente Pero de pronto Hay no más Cuando menos lo esperes Como librado al azar Otro amor aparece Un amor por otro amor Que renueve la ilusión Es el modo de pagar Por favor, por favor Traición por traición Un amor por otro amor Que renueve la ilusión Es el modo de pagar Favor, por favor Traición por traición Este amor que nos protege Viene acompañado Como río rumbo al mar Trae enamorado Agua, sol y peces Y refleja un cielo Donde vamos a volar Cuando yo te abrazo No te abrazo sola Te abraza conmigo Una eternidad Te abrazan los valles Las montañas y los vientos Las flores del campo Y el olor del pan Cuando yo te beso No te beso sola Azúcar te traigo Del cañavera Soy como la tierra Para darte fruto Soy de miel moral Para amarte en más Saltan y te hagan los valles Alto vuelo sin amor No te vayas por el aire Préstame tu corazón No te vayas por el aire Préstame tu corazón De los cielos de tus ojos A la tierra A la tierra de colibrí Cafállate, nita linda No te hagas la que no oís Cafállate, nita linda No te hagas la que no oís Y al alba llorar en tu pecho Una flor mejor que el jacaranda Y en la salamanca de Cafállate Comino del Morote y de Mayar Ya verás que lindo cuando amanezcas Machadita ya de andar De una bailanta con la colbiona A de la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví Y en eso estoy Y por una sola fiesta Me dudé con el patrón Y por una sola fiesta Me dudé con el patrón Que me dijo parrandero No me pise en el galpón Que me dijo parrandero No me pise en el galpón De una bailanta con acordeón A de la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví Y en eso estoy Y me habló de obligaciones Del trabajo y la nación Y me habló de obligaciones Del trabajo y la nación A mí que sembré en su campo Mi pobreza y mi sudor A mí que sembré en su campo Mi pobreza y mi sudor De una bailanta con acordeón A de la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví Y en eso estoy Arroyito que bajas la loma Y que corras cristalino Dale un poco de frescura A mi pueblo argentino Lucerito que sales al alba Iluminando los caminos Dale un poco de esa luz A mi pueblo argentino Lagunita de las aguas quietas Donde el cielo se mira tranquilo Prestale un poquitito la calma Que le falta a mi pueblo argentino Al hombre de él en la vida Y de él depende su porvenir Según el lugar que elijo Donde le toque vivir No hay mejores ni peores Lo importante es seguir Hay que elegir un camino Si estudiar o trabajar A veces no queda otra Que levantar el cereal Aquello que un día fue un juego Se ha convertido en realidad La vida de campo es dura No se lo puede negar El horizonte se alegra Si la cosecha hay que levantar Porque tras el sacrificio La recompensa vendrá Aquel que trabaja el campo Con alma quiero cantar Y aunque a veces ignoramos Lo que es la zona rural Si no fuera por su esfuerzo No habría esperanza que contar En esta puesta del sol Partir es marcar el rumbo Abriéndole el corazón Son los sueños de todo el mundo Africanos y europeos Gente joven del 2000 Unidos por la esperanza Gloriosa de competir Yo vengo desde la tierra Del tango y la chacarera Cortázar y maradona De pampas y cordilleras Pueblo noble que trabaja Y es consciente del saber Que el siglo tuvo alegrías Para volver a nacer Alumbremos el cielo Y tan rumbo al eterno Dale tribuna vamos a ganar Llerer de latín Y tan rumbo al eterno Stop mintando la pe atribución Y tan rumbo al eterno Y tan rumbo a ganar Y tan rumbo al eterno Del cinema R hallucbo Es consciente del terreno Y tan rumbo al eterno Y tan rumbo al eterno Y tan rumbo al eterno No hay nieve, soles ni lluvias que detengan su sonrisa Dignificando el trabajo a paso firme en el día Dignificando el trabajo a paso firme en el día Con su chilena figura, Quijote de la mañana Delgadamente rocoso, va pudiendo a la montaña Mientras le espera en su rancho, la sopa y pilla cantando Chilenito de Pucón, Juanito honra su sombra Porque la tierra lo quiere y él quiere su tierra noble Chilenito de Pucón, te dejo mi corazón Agrupadora guitarra, suena, canta, suena más Que mi garganta es sabido, canta para papá Fieran qué lindo mi pago, cuánta ternura que va Arequiteando creencias, cantando para papá Cantando para papá Nadie importaba en la noche, ni el resfusilo, ni el mar Y era un tropele el camino, cantando para papá Saben todos que yo canto, por el gusto de cantar Que mi corazón es viento, y mi poncho un palomar Si no se tiene guitarra, el alma sabe prestar Un corazón sin distancia, y canta para papá Y si tu madre ya es viento, no lo llores nada más Por un ramito de albahaca, y canta para papá Para papá, para papá, para barabá Papá, para barabá, papá Para barabá, papá Vamos amarraditos los dos de espumas y terciopelo Yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni mi peineto, ni tu pasador Dicen que no se estila ya más ni mi medallón, ni tu cinturón Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro Nos espera nuestro portero frente a la iglesia mayor Y entre tecito lento recorremos el paseo Tu salud va tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo aquí toco un don en mi pañuelo No se estila, yo sé que no se estila Que te ponga para cenar Gasmines en el hogar Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor De aquellos que vieron mis abuelos Tu corazón es un millón de cosas buenas Y tu país con más razón la libertad Una esperanza entre la costa, sierra y selva La convicción de cada día mejorar Es mi país una palabra de emociones Donde se mezclan la alegría y la igualdad Somos un pueblo que no se pone condiciones Cuando se trata de salir a trabajar Aquí la raza no se viste de colores Y a nuestros miedos los mandamos a volar Es un tesoro la comida y sus canciones Y la receta hoy te la vamos a enseñar Todos somos pueblo Nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante Con un mismo sueño Todos somos pueblo Con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo Nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante Vamos adelante Con un mismo sueño Todos somos pueblo Con las mismas ganas de triunfar Una voz que vive en nuestro corazón Con las mismas ganas de triunfar Con las mismas ganas de triunfar Soy viajera eterna enamorada de tu sol De pampa y silencio de salines sinistro Aguas que se lanzan en suicidio magistral Selva verde mate amargo y humedad Voy siguiendo el rastro Voy siguiendo el rastro de una estrella azul Lamento mapuche lágrimas del sur Que se han vuelto tempano de un frío glaciar Congelando las miradas llenando de paz Es cierto Distancia cruel Suspiros Sobre el chalte Milagro De un pueblo que Atraviesa el tiempo Solo para que lo puedas ver De celeste De celeste y blanco tengo el corazón Yo soy sangre de esta tierra De celeste aunque me cueste algún dolor Ser feliz a veces cuesta A veces cuesta corazón Y siempre cuesta Voy a encender una fiesta con guitarra y acordeón Quiero verte desatado sin escuelas ni facón Que la parca huye herida Al ver tanta diversión Y que el vino con lo justo te alimenta el corazón Una fiesta pa'l que tiene Y una fiesta pa'l que no Para aquel que está en el medio Sin ninguna distinción A mí nunca me hizo bella El dinero y su cuestión Yo lo invito por bolsillo Lo hago con el corazón Quiero una fiesta De gauchos curiosos De ponchos al viento Vincha federal Gente con ganas Corazón caliente Gritando con fuerza por más Por el camino del indio Que lo encontró la bonata En su alazán montado Lo vio pasar a la vidala El aire del cerro Las flores del valle Se le enredan en el alma Ya, ya, ya donata Una luna tucumana Que ilume piedra y caminos Y junto a la pobrecita Los lloramontes y ríos Por Tafí del Valle Campos de Acherajal También por la bomba Y lunes igual Por Amaya Arriba gente La criollita Señagueña Para aliviar Lo del frío Le deje un poncho Pampa El vallador Perseguido Allá por Barranca Y por Salabena La humilde Con la olvidada Le busca guarida Ahí anda Con esta aguanta Por los caminos del mundo Con una copna Por lanza Marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga Lo tenga en la gloria Por tantos recuerdos lindos Y por su memoria No creo que con tu miedo me decepciones Es tan humano andar con un mal de amores Pero lejos del punto que te confunde Nunca podrás saber Nunca podrás saber que es lo que estaba Para entender mejor a tus sentimientos No habrá mejor remedio que darles tiempo Sé que todo es difícil Que tienes miedo Deja también que sienta todo ese viento Déjame estar Déjame estar Y lo mejor es que te quedes conmigo, y lo mejor es que te quedes aquí Suena mejor tu nombre junto al mío, no quiero que te vayas a arrepentir Déjame estar junto a ti, déjame estar junto a ti, déjame estar Música Tiembla su caja el canto, y sefonia va a guardiar En dicha es de un corazón, que el cielo quiere llegar En dicha es de un corazón, que el cielo quiere llegar En el duende del amor, salto por el carnaval Grimando de flor en flor, trampeando a la soledad Música Si por ser rey yo siempre voy, herida de calla de falla Música 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 Música